Seguimos con más éxitos y canciones Palmas arriba quiero ver, quiero ver Palmas arriba quiero ver, quiero ver Palmas arriba quiero ver, quiero ver ¿Y dónde está la gente más hermosa? ¿Dónde está la gente de Santa Clara? ¿Dónde están los cerveceros? Y ahora lo cantamos todos a ver Amancio, canta pero sin llorar Con ese sentimiento Fumando cigarrón estoy tomando Un par de cervezas estoy viviendo En esta cantina canes amigos Mientras ellos dicen que son felices Estoy llorando porque te quiero Estoy sufriendo porque te amo Y ese sentimiento Y la inspiración Del internacional Amancio ¡Iachi! ¿Y dónde están las chicas solteras? Palmas arriba quiero ver, quiero ver Palmas arriba quiero ver, quiero ver Palmas arriba quiero ver, quiero ver ¡Arriba las palmitas! ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde están las cervezas? ¡Salud, salud! Y ahora lo cantamos, lo cantamos Mi amor yo Fumando cigarrón estoy tomando Fumando cigarrón estoy tomando Mi amor Es un par de cervezas estoy viviendo En esta cantina canes amigos Mientras ellos dicen que son felices No estoy llorando porque te quiero No estoy sufriendo porque te amo Lucharé, lucharé porque te quiero, lucharé Aunque la gente me critica por ti, por ti lucharé Lucharé, lucharé porque te quiero, lucharé Aunque la gente me critica por ti, por ti lucharé Sa, 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 zapateadito, sa, 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 zapateadito Arriba las manos, arriba las manitos, arriba las manos Arriba las manitos, arriba las manos, arriba las manitos Y donde están las mujeres a ver, esa cinturita a moverla Y una vueltecita sensual, y esa vueltecita sensual Voy más arriba, quiero ver, quiero ver Voy más arriba, quiero ver, quiero ver Voy más arriba, quiero ver, quiero ver Y los cerveceros Ahí está la mancha más cervecera Y ahora dice No quiero vivir llorando, no quiero vivir sufriendo Prefiero mejor la muerte antes de perder tu amor No quiero vivir llorando, no quiero vivir sufriendo Prefiero mejor la muerte antes de perder tu amor Zapatito, 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 zapatito Y ese pasito chévere, chévere Y ese pasito chévere, chévere Y ese pasito chévere, chévere Zaza, zapateadito, zaza, zapateadito Zaza, zapateadito Y ahora, ¿dónde están las chicas más alegres? ¿Dónde están los varones? De los cerveceros Arriba la cerveza Seguimos, seguimos con la, seguimos Ahí está Seguimos cantando Seguimos bailando Con nuestra amiga Valentina Taza Medina Báilalo y gúzalo Carlita Ambrosio Junto a Sofía Rojas Y ¿dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? Toma chay, cuy Upea chay, cuy Mosa, trinice y cervezas Que quiero morir tomando Pero sin llorar, avancio Mosa, trinice y cervezas Que quiero morir tomando Es el sentimiento Que nace en el corazón ¿Para qué quiero la vida? Si no tengo tu cariño ¿Para qué seguir viviendo? Con tantas penas en mi mano ¿Para qué quiero la vida? Si no tengo tu cariño ¿Para qué seguir viviendo? Con tantas penas en mi mano Cantinero Dos cervezas Para los auténticos y originales Innovadores Ellos también tienen su corazón Ellos también saben sufrir A veces también me dan pena Y así nos vamos Recorriendo Por Cusco, Chumbivilcas Con Zapa, Oruro Con Silvia, Aguilar En todo Bolivia Y ahora lo cantamos ¡Lo cantamos! Mosa, trinice y cervezas Que quiero morir tomando Mosa, trinice y cervezas Que quiero morir tomando Mosa, trinice y cervezas ¿Para qué quiero la vida? Si no tengo tu cariño ¿Para qué seguir viviendo? Con tantas penas en mi mano Mosa, trinice y cervezas ¿Para qué seguir viviendo? Con tantas penas en mi mano Mosa, trinice y cervezas Que mis amigos quiero comer Nadie te ha hecho para gozar La plaza es hecha para gastar Mosa, trinice y cervezas Que mis amigos quiero comer Nadie te ha hecho para gozar La plaza es hecha para gastar Este es el estilo de los auténticos ¡Crick,rick, innovadores! Y como goza Roger, Casquiri, Crispi Por Paucaragua, Cabelica Ahí está Pronchunes, Tapomachay Y Pronchunes, Cunde Y ahora, lo bailamos, lo bailamos ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué? ¿Por qué no me amas? Cerra, porque no tengo carro ¿Por qué no tengo buena pina? Pasito pa' delante, pasito para atrás Pasito pa' delante, pasito para atrás Pasito pa' delante, pasito para atrás Así se goza Y se baila En todo Huancabelica En todo Huancayo Huancayo Ayacucho ¡Qué bonito! Y que una fuertecita Así, así Y que una fuertecita Así, así Y una fuertecita Así, así Y la gente Y la gente Se santa y clara La gente De Huancachuco ¿Dónde están nuestros amigos Destruidos? ¡La Libertad! Seguimos bailando y gozando Arriba los bracitos A ver ¿Dónde está la mancha Más célebre? ¡Y los cerveceros!